Bueno, creo que el partido ha transcurrido según habíamos pensado. Lógicamente, ponernos por delante del marcador nos ha ayudado. Creo que sabemos que era un rival que si le dejábamos espacios te podía hacer daño. Y bueno, hemos defendido creo que bastante bien en bloque bajo y hemos salido bien a la contra. Hemos tenido el acierto, a lo mejor otros partidos no ha faltado. Y bueno, ponerte, como digo, delante del marcador nos ha ayudado a soltarnos un poco. El equipo necesitaba, sobre todo aquí en casa, ponerse por delante, soltarse un poco. Y creo que la primera parte ha sido en ese sentido bastante completa. La segunda hemos empezado un poco durmiendo, es cierto. Ellos han cambiado el sistema y hemos tardado mucho tiempo en acoplarlo a lo que el partido requería en ese momento. Y han tenido, pues, el gol, han tenido alguna situación. Y no ha costado ese primer tramo de la segunda parte durante 15 minutos, 20. No ha costado mucho. Cuando hemos sido capaces de tener más el balón y de circular y de encontrar los espacios, ahí el equipo ha crecido y ha mejorado. Y bueno, como se ha visto, hemos terminado bastante bien. Un partido que hemos ganado cómodamente, quizás demasiado cómodo para lo que ha sido el partido. Pero tengo que darle la enhorabuena a mis futbolistas porque creo que han competido bastante bien. ¿Qué tal, Fran? Alex Jiménez para el diario Marca. Bueno, yo quería preguntarle en primer lugar si ha sido el partido que más le ha gustado de su Alcorcón en lo que va de temporada. Y en ese sentido también si comentaba que esperaba un partido que fuera bien. Pero si se hubiera llegado a imaginar que se hubiera podido dar ayer por la noche cuando estaba pensando en el partido, en cómo iba a plantearse. Si se hubiera llegado a imaginar que el resultado hubiera al final sido tan plácido para el Alcorcón. No, no me imaginaba este resultado porque sabía que teníamos un rival enfrente con mucho potencial, tanto en lo colectivo y en lo individual también. Pero bueno, planteamos los partidos para ganar todos. Es verdad que el día del Celta me gustó mucho el equipo y nos ganamos. Yo ya hemos ganado cómodamente, pero porque quizá hemos competido a mayor ritmo durante más tiempo. Y nos hemos soltado un poco más en ataque. El equipo necesita soltarse, necesitaba un partido como este. A ver si es verdad para que se soltase un poquito más y aparecen ya las individualidades que creo que hoy han aparecido. Creo que tenemos buenos futbolistas que tienen que adaptarse a la categoría, al equipo. Pero estamos ya en la jornada 6 y creo que es el momento. Y hoy me ha gustado. Me ha gustado el equipo en lo colectivo, que también me había gustado en las jornadas anteriores. Pero en lo individual creo que hemos dado un paso adelante y eso lo necesitábamos. Buenas tardes. Jaime Herrero para Grada 7. Lo primero, enhorabuena por la victoria. A mí me gustaría preguntarle sobre qué le ha dicho a sus jugadores después de esta goleada. Que disfruten las victorias porque es muy difícil ganar en cualquier categoría. Y en esta, por lo que estamos viendo en estas primeras jornadas más, hay que disfrutar la victoria. Y el martes a preparar el partido contra el Sanse. Un rival que compite muy bien, totalmente diferente. Por lo tanto, que disfruten hoy, entre hoy y mañana, que tienen libre. Y el martes a seguir, porque esto es muy largo. Esto ni cuando perdimos la semana pasada en Linares éramos un desastre, ni hoy somos los mejores. Esto hay que tener continuidad en el trabajo, seguir creciendo. Me está gustando el equipo, cómo estamos afrontando el día a día. Que para mí es lo más importante como entrenador. Y bueno, hay que seguir compitiendo bien. Paco, de grada 7. Hoy ha salido de inicio con Dalmau y con Chiqui arriba. Dos atacantes. Te ha salido la jugada perfecta. ¿Qué buscabas con eso hoy? Bueno, realmente Chiqui hoy no ha hecho de delantero. Ha estado más en la media punta. No ha sido un cambio de sistema, sino más bien de jugadores en ese perfil. Buscábamos que Chiqui es un jugador que lee muy bien los espacios de central línea y hace muy buena ruptura al espacio. Y creo que, sobre todo en la primera parte, lo ha hecho muy bien. Dalmau ha sido capaz de fijar más a los centrales. Y eso le liberaba tanto a Chiqui como a Juanma, de segunda línea, para llegar. Creo que lo hemos interpretado bastante bien hoy. Y bueno, buscábamos eso un poco. Y también, sobre todo en ataque, buscábamos tener más posesiones. Al principio el partido no ha costado mucho. El darle continuidad, el circular de lado a lado, el generar supernuméricas por fuera. Sin embargo, al partir del primer gol creo que el equipo ha crecido en eso. Y en la segunda parte igual. A partir de esos 15 minutos el equipo tiene que crecer con balón, porque tenemos jugadores que cuando tenemos el balón somos importantes. Buenas tardes, Fran. Francisco Nito, del Gol de Madrid. Te quería preguntar si consideras todavía más importante esta victoria aún, esta goleada, después del partido de Linares de la semana pasada, de no haber podido marcar y además de esa derrota. Sí, sí. Porque en este deporte son muy importantes las dinámicas, o así lo considero yo, y romper rápida una dinámica negativa para cualquier equipo es importante. Más para nosotros, porque estamos con la necesidad de ganar todo. Pero sobre todo creo que hoy era importante hacer un buen partido y ganar así por nuestra gente, que tanto sufrió la temporada pasada. Y yo creo que le hemos dado una alegría, no solo por la victoria, sino por el juego. Se han ido contentos a casa y para nosotros es un orgullo. Buenas, Fran. Rafa Mayne de Radio Marca. Yo te quería preguntar por un nombre propio. Es el de Javi Lara, que a sus 36 años ha llegado a un proyecto, bajando en este caso a esta primera federación, volviendo. Quiero preguntar qué simboliza también para el grupo, tanto en el campo como en el vestuario, Javi Lara. Bueno, Javi es un referente. Es un referente y es un ejemplo para todos nosotros. Disfruta como si fuese un chaval de 18 años y lo vive el día a día con un compromiso total. Y cuando aparece Javi con balón, el equipo lo nota. Pero me gusta el Javi sin balón. Y hoy ha hecho un esfuerzo, un trabajo increíble. Y eso hace que sume a los compañeros que se den cuenta. Joder, si Javi corre... Tener dos grandes porteros, es cierto. Y yo ya dije antes de empezar la competición que iban a jugar los dos. Que no es muy normal, pero yo sí lo veo normal. Para mí es un puesto más y se lo tienen que ganar. Andrés se lo había ganado, el jugar algo más. Y bueno, ha sufrido una lesión. Ahora Jesús ha competido, ha estado preparado, que es lo que tiene que estar. Y ha estado muy bien. Pues ahora, a ver lo que ocurre la semana siguiente. Pero eso es una intranquilidad para mí en el sentido de que tengo dos ponos porteros, a ver lo que hago. Pero para el grupo es lo mejor. Así que estoy muy contento con los dos. Sí, ahora sí. Mr. Bruno Valencia, de Goliverso y Eurolatina. A nivel anecdótico y más por la institución, justo comentábamos con los compañeros que el 4x1 es el mismo marcador del Arcor Conazo en 2009, el marcador global. Tú en esa época, ¿dónde estabas? ¿Cómo lo viviste? Y no sé si de algún modo te inspiraste en eso. Ayer en la noche estabas viendo el YouTube o algo así. No. Más anecdótico que otra cosa. ¿Dónde estabas en 2009? Bueno, quizás lo vi con una camiseta de Raúl, ¿eh? Quizás. Es algo anecdótico, pero bueno. Bueno, yo creo que no tiene nada que ver. Son épocas diferentes. Nosotros, por desgracia, estamos en una época que queremos remontar el vuelo y volver a donde creo que el club y esta ciudad merecen. Así que estamos enfocados en eso, en hacer una buena temporada, en estar con los equipos de arriba, que es muy difícil, pero nosotros también tenemos buen equipo y lo vamos a intentar hasta el final. Y vamos a ver qué ocurre, ¿no? Y nada, para mí es una alegría ganarle al Madrid o al que sea. Así que imagino que para nuestra afición igual. ¿Un punto más? Gracias, compañero. ¿Sí, Rafa? Sí, terminamos con la pregunta de Rafa, ¿vale? Quería preguntarte, tengo curiosidad en saber, de este inicio de competición, ¿cuál es el equipo que más peligroso lo ves? Es decir, el Racing de Ferrol, el Córdoba Linares, o el propio Deport, vosotros. ¿Cuál es el equipo o que crees que la gente teme o que tú hayas notado que tiene mejor nivel ahora, a este punto de temporada? Bueno, para los que han empezado bien, sobre todo es el Córdoba, el Racing de Ferrol y el Linares. Es los que han empezado bien, el Deport también no ha perdido todavía y está bien, pero es que esto es muy largo. Y creemos que es muy difícil o casi imposible mantener el nivel de lo que están haciendo algunos equipos en este inicio. Así que vamos a ver lo que ocurre, pero lo que está claro es que es una competición dificilísima. Hay muchos equipos que queremos estar ahí, hay muy buenas plantillas, muy buenos técnicos, aficiones por detrás que están empujando, hasta la teoría es difícil, muy difícil. Y bueno, nosotros nos ha costado también un poco adaptarnos a todos, a mí el primero, pero ya estamos metidos en dinámica y sabemos cómo va a ser. Y creo que estamos demostrando en la última jornada cuál es nuestro punto de partida y cuál es el camino a seguir. y el tercer punto de partida por qué se les hace. Gracias.